¡Hola! Nosotras somos las hermanas JM En WhatsApp, suban mi nuevo video Último día del año Dan se está probando el vestido, veamos tu vestido hermana Me queda grande de acá atrás Por cierto, ya fuimos a maquillarnos Nos maquilló Debbie como siempre Glam Debbie, aquí les dejamos el link de su Instagram Quiero que vean, que bonito Yo pedí piedritas Yo pedí el maquillaje más dark Para los que no vieron, tengo un nuevo look Tengo rojo de abajo y guindo de arriba Me gustó mucho, me gustó ¡Ya volvió la Odalis roja! También estoy mormada Mormada Mormadísima, pero déjenme les enseño los vestidos que tengo en mente Pues este, siento que este va mucho acorde a año nuevo Y que mi pelo se va a ver más con este Pero también tengo este rosita Entonces no sé cuál de los dos ponerme Vamos a ver a mi mamá, mi mamá se está arreglando Mi mamá también se cambió el cabello Se puso pelirroja Para los que nos preguntan que dónde nos pintamos el cabello Las tres Daphne, mi mamá y yo En Abicorpus Hair Aquí les dejo su Instagram también Bueno, les iba a contar que Yo tengo que ir con la familia de mi novio A verla también No voy a estar aquí como por dos o tres horas Pero llego como a las diez de la noche Es la primera vez que vamos a hacer bebidas Piña colada, fresa colada Todo Aquí en la casa no se toma Entonces la primera vez que compramos ron Nos vamos a poner bien borrachas Van a ver ¡Ya llegaron mis tacos! Oigan, soy bien comelona Aquí están mis tacos Esta salsita vale oro Esta salsa vale oro Y pues a comer Oigan, nos topamos a mucha gente en el Soriana Y solo les quiero decir que Me encanta tomarme fotos con ustedes Conocerlos Conocerlas Muchas gracias por acercarse Los queremos mucho Una mamá hoy me dijo De que no, hombre Mi hija vio que le hicieron la broma De la tele a su papá Y se lo hizo también a su papá Y me llena mucho de felicidad Pues simplemente decirles Que muchas gracias Por este 2022 Estuvo lleno de bromas Momentos tan felices Cumpleaños Logros En serio, en serio Todo es gracias a ustedes Es muy, muy difícil Estar en una pantalla Porque al principio Pues muestras toda tu vida Y mi vida es pública Pero sí decirles que pues somos nosotras Personas normales O sea, nosotras también nos ponemos de mal humor Nosotras también lloramos Y eso es normal No nos vean a nosotras como un ídolo Alguien inalcanzable No Nosotros somos como ustedes Así que Solo échenle ganas a la vida Bien filosófica yo, ¿verdad? Es que ya es Año nuevo No, perdonen Ya voy a comer Tengo hambre Ya que estamos listas Meli y yo Quiero que vean mi ovni Muy guapo Me decidí por este El dorado Es el color dorado, ¿verdad? O plateado Es azul No, dorado Siempre me confundo Siempre me confundo Entre dorado y plateado Yo Ahorita ven mi outfit Ahorita porque mi mamá Nos acaba de dar una tarea ¿Cuál es la tarea, hermana? Inflar globos como siempre Yo tengo hambre Y Hoy Me voy a empezar Hoy toca comer tamales Y son hechos De mi abuelita Pacha Nunca tendrán el placer De probar los Pobres No, la neta Mi abuelita Pacha Se la rifa con los tamales A enviar Son los Son los mejores tamales Que pueden existir en la vida Y lo bueno que Hicieron demasiados Espérate, Meli Diles adiós Adiós Melisa ya se fue Quiero aprovechar Su cuarto Porque hay buena iluminación Para grabar tiktoks ¿Quieren ver a mis perros? ¡Ay mis perros! ¡Ay yo soy de Cali! ¡Qué pancho con los tamales! ¡Qué pancho! ¡Qué pancho! Solo a ellos Y a Mario les hablo así Y es el primer año nuevo Que pasó De novia Pero sin mi novia aquí Sí, lo extraño mucho Pero ni modo, ánimo Ahorita le voy a hacer Mi llamada Unos minutos más tarde Ya grabé Y creo que llegó familia Entonces vamos A recibirlos ¡Bambi! ¡Kylo! ¿Quién está ladrando? Muy bien Eso supuso Y llegó Yuli Y Silvita ¿Y dónde están Sus cartones? ¿Por qué no los trajeron? No, 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 no No puedo traerlo A mi amor A ver, no me gusta el outfit Muchas gracias Ahora vamos a ver el outfit De Yuli ¡Wow! 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 Lo que más me gustó Fueron los converse Me encantan los converse Y no son míos Mejor aún Son míos ¡Wow! ¡Wow! Vean las Estas son Swarovski Claro ¡Fue a 5 mil dólares Cada uno! Exacto Pero ya le salieron gratis Porque tú eres Silvia Entonces Te salieron gratis Vamos a ver el outfit De mi abuelita A ver, güey Le enseña su outfit Le enseña su outfit Diga Chaqueta Louis Vuitton Tenis Brava Yo dejé ahí los globos Como que para que la gente Que llegara los hiciera Pero nadie los hizo ¡Mami! ¡Ya están los tamales! Les voy a Melisa se fue Melisa me dejó los globos A mi sobra Les voy a enseñar Lo que hay de comida Igual la debería de hacer Su canal de cocina Menudo hecho por Pachita Eso es ¿Cuero? Pijolita Frijolita Lleno De tamales Tamales de frijolita Tamales de De carne De carne Y ya podemos ver Que la gente No espera Y ya está comiendo Y yo todavía no puedo comer Porque mi madre Me esclaviza Haciendo los globos Y algo feo Algo feo del día de hoy Es que Me bajo O sea ahorita La estoy pasando terrible Sin mi novio En mi periodo Sola Ya llegué Ya llegué Amigos Ya llegó La más esperada De esta fiesta Miren Según ya tiene que estar Toda riqueza Hay globos inflados Yo lo dejé aquí Desde hace dos días Para que tú lo hicieras Por favor Como pueden ver Mi hermana No platica No habla Porque no está Su novio Así me gusta Hermana Que trabajes Si tú eres Algún afortunado Que tiene a su pareja En el mismo Estado Dale gracias A Dios El día de hoy Tenemos una misión Y Dafne Como tiene Un mal de amores Pero no porque Sea malo Sino porque No está aquí Va a tomar Por primera vez En su vida Vamos a empegarnos Todas No te creas Mario Me están obligando Ingreso número uno Hielo Esto es el tanteo Porque no le sabemos ¿Qué le pones? ¿Boing? ¿Qué? ¿Pulpa de rica? ¿Pulpa de fresa? No Bebida con 10% De pulpa No es pulpa Amor Le faltó más hielo Más hielo Si Alan lo dice Alan es Experto en bebidas Él trabajó a 100 bebidas Y es bastante No ¿Así? No Se la bañaron No es mucho Acuérdate que Estamos aprendiendo A ver No saben Abrirle Dafne si sabe ¡Hala! Aquí, aquí, aquí Yo también Mataría como Medios hilos Excelente Aporta algo Así está bien Así está bien Falta limón Hermana Yo les doy Dafne tiene muchos limones De verdad Se ocupan melones Amor Y miren Esto es lo especial ¿Cuántos limones ocupan? Un ron Yo digo que tres Mami Aquí vemos que la que agarró El mando fue mi prima Silvia De nada ¿Si sabes, Bea? Yo no la hice No, no, no Digo una cuchara Amor, chécate Es bastante Amor La puntita Ahí está ¿Cuánto? No sé ¿Ah, sí? Vamos a empezar Lo prendemos Y ahora sí Es Muti Amor, niña De verdad Mira ¿Qué es? ¡Sí salió! ¿Quién lo prueba, Primis? Yo, Primis ¡Sí salió! Ahora sí, Dafne ¡Ay, no! ¡Ah! ¡Pruébalo! Sabe mucho, ¿no? Sabe mucho agua Sabe mucho Pero sabe agua ¿Qué pasó, mi amor? Yo quiero un chocomil Un chocomil Aquí, aquí Solo hay licor Ya lo mejoré Y ya vamos a servir La de fresa Yo también estoy esperando La piña colada Vean la marcha Que va a ocurrir ¿Qué opinas, Yuli? Ya quiero probar Aquí pueden ver El resultado Así mero Ok, yo también quiero Déjame preparar uno Como Silvia Adivinen quién vino Y quién no tiene familia Marcos Es que yo estaba en mi casa acostado Vemos de negro ¿Están de luto? Sí ¿Qué le dice? Estaba acostado en mi cama Con pijama Yo ya me iba a ir a dormir Ni iba a festejar año nuevo Pero sentí una alarma En mi cabeza Dije Están haciendo una fiesta No estoy yo Y no la están pasando bien Y también dijo Selena Gomez está embarazada Así es Aquí estoy Parte más de la familia JM Ya es el hermano JM Faltan 10 minutos 10 minutos para que sea las 12 Davne hay que poner las uvas A ti Marcos Te toca limpiar las uvas Ella cree que ya está peda Pero ha tomado así Así de licor Vayan pasándome las uvas Wow Mostrando culo Mi único trabajo Es llevar unas uvas Ah, me duelen las uvas Ah ¿Vieron? ¿Ya lo vieron? Qué bonito que doce Meli sí le quita el ramito Y Silvia me la dio con rabón El rabón El rabón representa un rabón para bodas No, no, gracias ¿Con quién hablas? Con mi novio Pero ya se trabó Ah, no, te hostigas ¿Qué o no? Te falta un minuto Ay, yo Véngase para gritar A las dos, tres No me prendo la luz No, así se ve más estética ¡Tres, dos, uno! ¡Feliz tanque brazo! Me tocaron las uvas así Porque nadie se paró a hacer las uvas Una casa Esta uva sale una algona Es lo que significa Como a poner implantes Entonces, esta va por ti Una boda nueva Un bebé No es cierto Mucho trabajo Feliz año Deseo casarme con un millario Que Marcos se enamore Que mi mamá ya no me regañe tanto Ay, feliz año Feliz año, mi reina Hermosa Ser la favorita de mi papá Un saludo y un feliz año a todos Del pelón del micrófono Feliz año, abuela ¿Algo que le quiera decir a los fans? Feliz año a todos Y sigan apoyando a mi reina Salud para ustedes Prima Feliz 2023 Feliz año, tío Feliz año Feliz año Feliz año, tío Mis mejores deseos Feliz año de novia ¿Eres mi primo? ¿Tienes novia? No tiene novia Si una muchacha lo ve Ahí Me sigue, por favor Feliz año, feliz año ¿Tienes novia? Ay, ya no pueden Ay, ya no pueden ¿Qué necesitan? A mí me decían un feliz año ¿Ustedes qué tienen, perras? Se puso abajo de la mesa Y justo el mandó en este mensaje ¿Qué es? ¿Qué es? Oye, ¿Dabney? Ven Se escondió Se metió abajo Ay, se fue al cuarto a felicitarse a María, ¿no? Sí Le dijo feliz año A mí no me ha felicitado Y se fue a felicitarse Yo tampoco te he felicitado a ti Feliz año Feliz año, mi amor Te amo mucho Feliz año Ay, abrázame Beso No No te emociones Aquí ya fuimos las primeras En robar pastel Este yo lo traje de tres leches Sabe riquísimo ¿Te gustó, Ivana? Bien, mija Bien comelona que es Eso Y Marcos ya se va Ahora sí, Juan Que no quiso estar en esta familia Que le pareció feo Mi cuñado quiere decir algo Quiero hacer una pregunta Marcos Espérame, espérame ¿Podrías bloquear la chita para allá, por favor? Ese es un chupetón Atrapada Una cosa Se fue arriba con Daphne Fue Robert Pattinson Fue Robert Pattinson De hecho Si es o no es Quiero que vean Mi hermana hizo unos tamales Y mi cuñado se los está comiendo a huevo Eres la nueva generación Que sí sabe hacer tamales A ver Yo le voy a comprar nuggets a mis hijos De ti Yo sé que Alan Sí los va a alimentar bien Acá yo le tengo serias preocupaciones Y uno de los dos Daphne, ¿estás bien? ¿O te sientes ranchera? Sí, me siento un poco ranchera Casi dos de la mañana Y vinimos a dejar a mi abuelita Aquí está Marcos También lo vinimos a dejar a él Vinimos a dejar los tamales Yo no comí tamales, ma Ah, no te creas Si comí Ah, bien celosa mi mamá Que es Y obviamente Lo mejor del mundo La Coca-Cola Unos momentos después Al parecer Ya se acabó la fiesta Miren Nada Nada más se quedó mi papá Ay, mi tío Oye Hermana Me te limpiamos Ay Mira, dice mi tía Laura Que limpió Alexa les quiere decir unas palabras Hola ¿Cuántos años tienes? Cinco Ay, respondí a volada Amigos, ya solo quedamos Mi papá y yo Ya nada más quedamos nosotros Cinco de la mañana Mi papá ni toma Ya nada más quedamos nosotros Ni Nunca toma mi papá En esta casa no tomamos Ya por último Veamos qué está haciendo Mi hermana Daphne ¿Qué haces, hermana? Es 2023 Ánimo ¿No te has desmaquillado? Hueva, desmaquíame tú Ay, sí, claro que sí Mira, a veces Un mensaje que le quieras decir A las panfletitas Este 2023 ¿Panfletitas? Sí No se droguen No tomen Ya Ok Y pues Este es el final Ya estoy muy cansada Yo sí me desmaquillé Esperemos que les haya gustado el video Los queremos demasiado No, yo los quiero más Díganos qué bromas Qué videos quieren que estén Este 2023 ¿Quién quieren que colaboremos? Y nosotros lo hacemos Pero bueno Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales OdalisJM en Instagram Yo DaphneJM Odalis en Daphne en Instagram Hermanas JM en Facebook Vayan a seguirnos Y pues los amamos mucho Besito en la colita ¡Gracias!